¿Cómo se siente en estos momentos? ¿Cansado? ¿Estresado? ¿Ansioso? Piénselo. ¿Cuánto tiempo hace desde la última vez que se sintió excelente y se desempeñó de la mejor forma en la escuela, el trabajo o en su vida en general? Algunos de nosotros estamos tan acostumbrados a sentirnos menos que excelente que se ha vuelto lo normal. ¿Sabía usted que los científicos encontraron una forma de medir cómo se sienten las personas? ¿Está a punto de conocer un producto clínicamente comprobado que hace que la gente se sienta mejor? Más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud. Más de un tercio tiene más de 5 padecimientos. Nuestra salud está en crisis. Muchas veces nos sentimos agotados mental y físicamente y buscamos una solución rápida, como café, bebidas energizantes o comida rápida, que fundamentalmente carecen de nutrición. Esto solo empeora el problema. Nuestras dietas se procesan en exceso y están llenas de azúcar agregado, ingredientes artificiales y conservantes. Compramos alimentos orgánicos y enteros y vaciamos nuestras billeteras. La realidad es que es virtualmente imposible obtener toda la nutrición de los alimentos que comemos, no importa cuánto lo intentemos, porque nuestro suelo ha sido agotado de sus nutrientes vitales. De hecho, estudios recientes muestran que 9 de cada 10 personas tienen deficiencias nutricionales, y no solo las personas enfermas o no saludables, sino todas las personas. La mayoría de los expertos concuerda en que la mayor parte de nuestra salud y cómo nos sentimos tiene que ver con nuestros alimentos. Así que en 2011, una compañía con una filosofía visionaria en ciencias de la alimentación llamada Survita introdujo un alimento funcional patentado y único que cambió todo. Todo comenzó con una búsqueda de los mejores superalimentos en todo el mundo. Todo el mundo está familiarizado con el arroz. Es un alimento básico para aproximadamente el 70% de la población mundial, pero es posible que no esté familiarizado con la historia del salvado de arroz. Durante el proceso de molienda, el grano de arroz se separa del salvado de arroz, que ha sido desechado durante años como desperdicio para que se pudra. Pero hay un secreto oculto en el salvado de arroz. Es donde está toda la nutrición, pero es muy inestable y en cuestión de días se vuelve no apto para el consumo humano. Pero hace unos años, los científicos desarrollaron un proceso patentado para estabilizar el salvado de arroz y convertir un producto de desecho en el producto de salud natural más denso y nutritivo de la tierra. Rico en antioxidantes, tocotrienoles, fitosteroles y más, es la única fuente natural de un poderoso micronutriente llamado gamma-orizanol, que se ha demostrado que ayuda a su cuerpo a metabolizar los carbohidratos y el azúcar de manera más efectiva, eliminando todos los altibajos que muchas personas experimentan. El salvado de arroz estabilizado se convirtió en la base de este nuevo alimento funcional, pero su urbita no se detuvo allí. Buscaron por todo el mundo para encontrar lo mejor que la naturaleza tenía para ofrecer. Y encontraron aloe vera de las Américas, que es rica en gliconutrientes y polisacáridos y puede desempeñar un papel fundamental en el apoyo y mantenimiento de su sistema digestivo e inmunológico. Akai de las Amazonas, con su legendario poder antioxidante, puede apoyar un envejecimiento saludable al defender su cuerpo de los efectos devastadores de los radicales libres. Cúrcuma de Asia, que contiene curcumina, un potente antioxidante que ayuda a mantener la función inmune. Moringa oleifera, conocida como el árbol de la vida, contiene más de 60 elementos nutricionales separados y se ha utilizado durante miles de años por sus propiedades promotoras de la salud, incluyendo el mantenimiento de un sistema digestivo y función articular saludables. Las vallas de Goyi del Himalaya se conocen como la fruta de la longevidad. Está llena de poderosos antioxidantes y también puede estimular y apoyar los beneficios antienvejecimiento y la salud de los ojos, la piel y el sistema cardiovascular. También se sabe que ayuda a mantener los niveles normales previamente observados de presión sanguínea y de azúcar en la sangre. Noni del Pacífico Sur se conoce hoy como una excelente fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes que son conocidos por retardar el proceso de envejecimiento. Estos concentrados de alimentos enteros se combinaron con hierbas adaptogénicas que han demostrado combatir el estrés y la fatiga y con 80 diferentes minerales traza iónicos y fúlbicos fundamentales para todas las funciones de nuestro cuerpo y que lamentablemente faltan en nuestros alimentos. Estos minerales traza ayudan a asegurar procesos químicos y eléctricos adecuados en todo su cuerpo y respaldan la sensación de salud y vitalidad. Todo esto y mucho más dio como resultado una bebida saludable todo en uno llamada Seal y viene en una conveniente botella de una sola porción cargada con una dosis diaria de bienestar. Solo agrega agua, agítela e ingiérala. Muchas personas sienten resultados en los primeros 20 minutos después de beberla. Seal se fabrica en una planta GMP en los Estados Unidos y está disponible en opciones sin gluten, vegano y kosher. También viene con una variedad de sabores. Después de escuchar miles de historias maravillosas sobre personas que se sienten mejor y experimentan mejoras significativas en su salud, se realizaron estudios controlados, dobles ciegos con placebo sobre Seal y los resultados fueron sobresalientes. En estos estudios clínicos de personas sanas y activas, el 85% se sintió mejor. Únase a las miles de personas cuyas vidas han cambiado dramáticamente después de beber Seal. La suya también puede cambiar, y cuando se enamore del producto y lo refiera a tres de sus amigos, el suyo es gratis. Survita cree tan firmemente que usted se sentirá mejor con Seal que viene con una garantía de devolución de su dinero de 30 días. Dele me gusta a este video y ordene su primer envase de Seal para cambiar su vida hoy mismo.